El Amor El Amor Ríe, demuestra tu felicidad Sueña y serás rey de tu ilusión El Amor es un día que nace Donde todo es bello y es distinto Te hace ver cosas que no habías visto Te hace vivir tiempos no vividos Canta y tu canción será feliz Baila y sentirás tu juventud Ríe, demuestra tu felicidad Sueña y serás rey de tu ilusión Canta y tu canción será feliz Baila y sentirás tu juventud Ríe, demuestra tu felicidad Ríe, demuestra tu felicidad Sueña y serás rey de tu ilusión Canta y tu canción será feliz Canta y tu canción será feliz Baila y sentirás tu juventud Ríe, demuestra tu felicidad Ríe, demuestra tu felicidad Ríe, demuestra tu felicidad Sueña y serás rey de tu ilusión Canta y tu canción Canta y tu canción será feliz Canta y tu canción será feliz Baila y sentirás tu juventud Ríe, demuestra tu felicidad Ríe, demuestra tu felicidad Sueña y serás rey de tu ilusión Canta y tu canción será feliz Baila y sentirás tu juventud